¿Qué tal mi gente? Bueno, el último adiós a Mateo, el niño asesinado por presuntamente el chico de 20 años. También vamos a ver en este vídeo las declaraciones, aparte de los gritos, bueno, cuando estaban llevándolo para el cementerio. Y vamos a ver también lo que ha dicho el padre de este chico asesinado, que se refiere en todo momento, cuando está en el calabozo, que es un niño, a que no puede estar ahí, perdona, yo entiendo que es tu hijo, entiendo la situación, entiendo que no lo has buscado tú, que eres el padre y que lo tengas que defender, pero que no tiene que estar ahí, que no va a poder estar ahí, es que va a tener que estar ahí y debe de estar ahí, porque por lo que ha hecho debe de estar ahí. Que un juez dice ahora lo contrario porque tiene una supuesta, hay que recordar todo esto que es importante, supuesta discapacidad. Por ahora es lo que dice el padre, no nos ha enseñado documento, por ahora es simplemente algo que ha dicho él, no sé si para aminorar la carga o algo así, pero bueno, eso lo tendrá que demostrar con documento. Dicho esto, vamos a ver esos gritos, bueno, en pleno funeral o cuando lo llevan al cementerio. Y bueno, no sé en estos casos, sinceramente, si esto es mejor o peor. La gente no estaba muy en apoyo a lo que se estaba gritando realmente. ¡Ateo presente! ¡Ateo presente! ¡Gente, por favor, repetid! No sé si habéis escuchado a una señora que dice, madre mía, como diciendo, qué necesidad hay de señalarte. No sé si es familiar o no, pero por lo que escucho a la familiar como que no está muy de acuerdo, por lo que escucho a una vecina, perdón, no está muy de acuerdo con lo que dice. ¡Ateo presente! ¡Ateo presente! ¡Gente! ¡Madre mía, la señora! Creo que dice, ¿no? Gente, por favor, repetid conmigo. ¡Por favor, repetid conmigo! ¡Ateo presente! ¡Ateo presente! ¡Ateo presente! ¡Ateo presente! Los que tenemos enfrente, me imagino, no sé si serán familiares, no quieren repetir. ¡Gol, gol, gol! ¡Ateo es el campeón! ¡Gol, gol, gol! ¡Ateo es el campeón! ¡Luchó con su balón! ¡Luchó con su balón! En fin, prefiero no comentar nada, ¿no? Normalmente estoy aquí para eso, pero yo creo que a lo mejor el silencio quizás hubiera estado mejor. Vamos a pasar con este vídeo a escuchar, es interesante. No lo puedo mostrar, ya sabéis que Antena 3 es bastante quisquilloso, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Bueno, aquí hablan, bueno, ha hablado, digamos, con el padre un reportero que ha ido a visitarle al calabozo y vamos a ver qué dice. Hablando en más vale tarde del crimen de Mocejón, estábamos en directo con Javier Bastida, porque Bastida nos estabas contando que has hablado con el padre y te ha comentado también cómo ha pasado el detenido su primera noche en esa comandancia de Toledo. ¿Qué te ha dicho sobre eso? Sí, hemos hablado con él también acerca de cómo se encontraba su hijo, lo que nos ha comentado es que está bastante nervioso, que lo ha visto solo, dice que no es su lugar para que esté su niño. No es su lugar para que esté su niño, atentos. Y que tampoco cree que pueda estar mucho tiempo dentro de las dependencias porque se encontraba bastante, bastante nervioso. Dice que no es su lugar para un niño. Nos llama mucho la atención que utilice siempre cuando se refiere a su hijo de 20 años. Dice que es un niño nada más. A ver, que para él será su niño. E incluso yo, que ya, bueno, tengo 39, pues también lo veo para mí, ¿no? Lo veo como un niño, ¿no? Pero realmente es un adulto. Interesante también lo que dicen aquí en Telecinco. Vamos a ver, que ya sabéis que Alfonso Egea para mí, bueno, una de las personas que mejor puede llevar este tipo de temas, ¿no? Interesante lo que hablan aquí. Vamos a escucharlo. Se ha encontrado el cuchillo, hablan del ADN. Evidentemente no sabemos. Sabemos que han encontrado restos, que evidentemente hay ADN. Queda por comprobar cuando se hagan, evidentemente, las investigaciones, las comprobaciones. Y ya luego, cuando un juez dictamine que ha sido él oficialmente, pues ya se podrá decir que ha sido este chico de 20 años, ¿no? Autor, has hecho un positivo del libro. Hombre, eso sería una prueba de muchísimo peso. Eso es obvio, ¿no? Y bueno, claro, efectivamente la ciencia y los avances que hoy en día se dispone, tanto en genética, etc., pues es irrefutable. Es decir, ahí, si realmente se contrastan los restos biológicos que ese cuchillo tenga con el ADN de este chico, con el ADN de la víctima del pobre Mateo, pues blanco en botella. La verdad que, bueno, en comparación con otros casos que hemos ido siguiendo a lo largo de estos últimos meses o del último año, ha sido todo muy rápido, ¿no? Entiendo que aquí, ahora van a hablar de premeditación, si hubo, si no hubo, entiendo, entiendo, ¿eh? En mi opinión personal creo que aquí premeditación cero. Esta nueva prueba de convicción, si se acaba convirtiendo en prueba de convicción, que creo que es importante que la gente sepa, porque estaríamos ante lo que se considera un arma de oportunidad, quiero decir. Él se levanta, lo dice en su declaración, antes de salir de casa abre el cajón de la cocina de su casa, no se me ocurre un cuchillo que represente mejor un cuchillo de cocina. Creo, además, que van a poder ver ustedes esta imagen a la que ha tenido acceso, vamos a ver verano, y mientras le hago la pregunta a Juanma, este es el cuchillo. Es una imagen que acaba de recibir este programa, este es el arma encontrada esta mañana y a cuyo resto reacciona Dylan, el perro de la Guardia Civil. Decía que esta imagen me parece importante, Juanma, porque no se me ocurre un arma que represente mejor un cuchillo de cocina. Claro, esto lo que da pies a pensar, pues a lo mejor sí que fue una cosa pensada en el momento, y me llevé lo primero que tenía. Claro, es que premeditado, cuando hablamos de premeditado en un crimen, es planificar algo, planificar, preparar, tener esa capacidad de decir, esto lo quiero hacer así. Que lo lleve pensando varios días o algún día de esto, pero eso parece ser, ¿no? Parece ser, en mi opinión, que fue fruto de un calentón del momento, que seguramente se le hubiera pasado por la cabeza en más de una ocasión, pero en el sentido de planificado. Por ejemplo, que el día anterior él dijera, mañana a tal hora salgo, cojo el cuchillo, voy a no sé dónde y voy hacia ese chico en concreto, sobre Mateo u otro, ¿no? Pero no es, no es lo que parece, al menos de momento. Ya luego, psicoforense tendrá que decir si esto es así, si no es así, si estuvo planificado, si no, ahora el padre también está diciendo, que bueno, entiendo la situación del padre, que bueno, que él, como que lo ha negado, ¿no? Como que le han obligado la policía y ha tenido que decir a todo que sí, ¿no? Ha dado a entender. Pero bueno, el padre puede decir misa y cantar. Eso es simplemente a nivel prensa y a nivel opinión pública. Ya luego el juicio va por otro lado. Es que es muy probable, Alfonso, es muy probable, porque tampoco este chico, hasta donde sabemos, tenía una trayectoria delincuencial previa, ni había estado envuelto en ningún hecho que se supone. Bueno, que esto tampoco significa nada, que ya he visto a Daniel Sancho, que bueno, sí que es verdad que él sí tenía antecedentes, pero me refiero, que siempre hay una primera vez, y además tiene 20 años, que no tiene por qué haber hecho algo anteriormente para poder planificar. Pero sí, que parece ser que no es premeditado, parece. Que era una persona agresiva o que podía tener en su casa armas o cuchillos o machetes. Que claro, como está leyendo en alguno de vuestros comentarios, porque os leo, y es lo que pienso realmente, se ha juntado aquí un poco un caso de bullying con un caso de que él quizás no esté bien. No, por lo que dice el padre, de ese 70% de discapacidad. Eso es una bomba de releguría. O sea, fijaros, cuando abren los informativos en Estados Unidos, es que allí en vez de cuchillos, aparte de cuchillos, hay algo que para el que quiera hacer este tipo de cosas es más fácil. Desde lejos, con un arma, no tienes que ir, hay que, para poder quitarle la vida a alguien, con un cuchillo, mano a mano, físicamente, quizás sea mucho más costoso para alguien que quiera hacer esa locura. Quizás un arma sea más fácil, porque incluso desde 20 metros te puedes quitar a alguien del medio. Y claro, cuando hablen los informativos en Estados Unidos diciendo que un chico de 16 años que ha entrado al instituto y se ha cargado a 7, 8 compañeros, pues ahí se ha juntado la locura de ese momento, de ese chico de calentón, de que se han reído de él, del bullying, con ese calentón, y claro, es una bomba de releguría. En este caso, menos mal que aquí en España, pues eso de que cada uno en cada casa tenga un arma, pues como que no está permitido, ¿no? En fin... Un arrebato o un brote, porque estamos hablando que psicológicamente no está bien, en teoría. Es que es todo tan errático. Ya, porque además es que simplemente fíjate... De todas maneras que tengas un trastorno si te medicas, o sea, es decir, la gente que tiene trastornos, en su inmensa mayoría no comete ningún crimen, ningún delito, es una persona... Eso es importante. Es que parece ser que si estás mal de la cabeza, en el sentido de que tienes una discapacidad, o incluso tienes una depresión, no tienes por qué ir matando a gente. O sea, no son malas personas. Perfectamente integradas en la sociedad. Y sobre todo, si están en tratamiento, el tratamiento es para que esté normal. Sea de pastilla, más psicólogo o psicóloga, eso te da prácticamente el 100% de la normalidad. El problema es quién... Si lo llevas todo a rajatabla. ¿Quién se encarga de que si tiene que tomarse una medicación o tiene que tratarse? ¿Quién se encarga? ¿Quién tutela? Claro, aquí la palabra tutela con un chico de 20 años, no. Es decir, si él, aunque sea adulto, se demuestra que tiene esta discapacidad y es una persona que depende de terceros, es decir, de sus padres porque está demasiado mal, sí que es verdad que debería de haber algún tipo de documentación en el cual se diga de que la tutela, como bien dice esta señora, pues sea, por ejemplo, de los padres. Y sí tendrían que estar pendiente de él, digámoslo así, ¿no? Pues porque es una persona que no está en sus cabales. Ahora bien, al tener 20 años, si no hay ningún documento que certifique que depende de terceros, entiendo que el que se tiene que preocupar por ir a un psicólogo y psiquiatra es el propio chaval, porque no deja de ser un adulto, por muy cara de niño que le veamos y porque se haya afeitado tres veces. A este chico, ¿para qué lo haga? Te explico, en el caso concreto de Juan Francisco, él no está curatelado. Es decir, él tiene 20 años, con lo cual tiene, independientemente de que luego se pueda decir que su edad madurativa es inferior a la biológica... Eso es otra cosa, pero eso lo tienen que decir algún documento que certifique que depende de terceros. Pero que madurativamente, digamos que, aunque tenga 20 años, tenga la edad como un niño de 8 o de 9, eso es otra cosa, y ahí tendría que haber documentos de promedio, una investigación psicológica al menor, en este caso ya adulto, y decir que realmente no tiene la edad que debiera, madurativamente hablando. Pero él no tiene un curador, es decir, no tiene nadie que tenga una responsabilidad legal de que se ocupe de su medicación y de su tratamiento. Ese es el problema. Y sobre todo cuando el padre dice que es que no cree en las pastillas. Claro, bueno, partillas de esa base. Bueno, ya, claro, partillas de eso. Imaginaros, ¿no? Hay familias así que no creen en estas cosas, ¿no? Ojo, que yo no soy el más indicado para decir yo, evito... Pastillas hay que evitarlas lo máximo posible. Ahora bien, cuando son necesarias, para adelante. Ya, 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 pero que es una cosa que hemos pasado, pero es que al final dices, oiga, es que no sé. Es como negacionista, ¿no? A ver, pastillas la menos posible, ya se sabe que hay que intentar evitarla, porque hacen más daño y efectos secundarios, pero oye, cuando no hay más remedio, hay que tirar para adelante. Vanesa, yo lo quiero apuntalar totalmente. Es que muchas veces incurrimos en esa criminalización de la enfermedad mental, cuando es absolutamente falso. Fijaros que las personas que están hablando precisamente son expertos, que son los mismos que estaban sentados en aquella época en la que hablábamos de Daniel Sánchez, ¿no? Que, por cierto, bueno, nos vamos acercando al día 29, seguramente, bueno, imitamos algún vídeo si hay algo interesante. Es que los exofrénicos agresivos es mínimo. Y muchas gracias por recordarlo, Vanesa, porque la enfermedad mental no es sinónimo de ni de delincuencia ni de violencia. Total. Está tratada, tutelada, cuidada, y eso es lo realmente importante. Pues lo dejamos por aquí, mi gente. Bueno, hemos empezado un poco con los gritos de una señora, no sabemos de quién, que ha quedado todo un poco raro en ese entierro. Hemos continuado, ahora sí que ya no le he dado al play, por eso no hay problema para enseñarlo. Bueno, con unas declaraciones del padre por medio de este reportero, con quien habría hablado en esa visita, ¿no?, a la comandancia de la Guardia Civil en el calabozo, que ha pasado su primera noche. Y hemos concluido con estas imágenes del cuchillo y, bueno, dialogando un poco los expertos de si podía ser o no premeditado y quién se haría cargo en tal caso de este chico, quién se debería haber hecho cargo de este chico en tal caso que estuviera mal. Porque, claro, estamos hablando que este chico tiene 20 años y es adulto. Tendría que haber sido tutelado, si no, seguramente, si está demasiado mal, los padres se tendrían que haber hecho algún tipo de documentación como de este chico no está bien y nos tenemos que, digamos, hacer cargo como responsabilidad civil de por vida, ¿no?, algo así. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!